La calidad y el rendimiento Son la mejor ruta para ir juntos Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo Con Chevron con Tecron Obtén mayor limpieza en tu motor Para llegar a tu destino Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo Calidad y rendimiento Que te acompañan en cada camino Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo En cualquier ruta que decidas tomar Te acompañamos Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo Calidad y rendimiento Es lo que merece tu motor Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo ¿De camino? Te acompañamos con calidad y rendimiento Porque el uso continuo de Chevron con Tecron Te ayuda a obtener mayor limpieza en tu motor Para tomar cualquier ruta que quieras Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo ¡Vámonos! Sin importar la ruta Chevron con Tecron te acompaña en todo momento Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo Visita tu estación de servicio Chevron Y dale a tu auto gasolina de alta calidad Chevron con Tecron Vas con todo, vamos contigo Y dale a like, 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 dale a like,